La vida, solo enséñame el paso, del corrientazo, solo enséñame el paso, del corrientazo El paso del corrientazo, está causando sensación, si lo quieres aprender, solo escucha la lección Pon una mano en la puerta y la otra en la cadera, cuando solo cuente tres, comienza la tembladera Copien, uno, dos, tres, DJ Corrientazo Te gustó, lo queremos volver a ser, el paso del corrientazo, DJ Seltalo otra vez Repítelo papi Aterrizado Es grande y grande y grande Si se lo vieron Te lo dije el mazo Mucunválido Espérame